¡Con permiso! ¡Gracias! ¡Eso es tan injusto! Eva aún no se ha levantado, ¿verdad? ¡Demasiado lenta! ¡Increíble! Me las arreglaré. ¿Eva cree que es hábil? ¡Veamos cómo le va con esto! ¡Date prisa antes de que entre! Su ducha matutina seguramente la despertará. Primero, abre el cabezal de la ducha. Después, llénalo con salsa de tomate. ¡Es así de simple! ¡Perfecto! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Que tengas una buena ducha! El baño es todo mío, como siempre. Y una ducha caliente es muy necesaria. Esto está bablando. ¿Qué? ¡Estoy sangrando! ¿Qué me está pasando? ¡Adiós! ¿Qué es mejor que patatas fritas y un buen libro? Cuanto más lees, más comes. Todos estos bocados me dieron sueño. Descansaré mis ojos un poco. Muy bien. Casi limpio. Las patatas fritas de Lily están por todas partes. ¡Qué sucia! Pero tal vez pueda hacer algo con esto. ¿Ves esta lata de papas? ¡Ya no está vacía! ¡Ah! ¡Asqueroso! Será mejor que la disimule un poco. Ahora vuelve a ponerla en su lugar. ¿Qué? ¡Hola! Debo haberme quedado dormida. Y todavía me quedan algunas migajas. Sí, aún te quedan. ¡Esto es combustible para pesadillas! ¿Cómo entraron estas arañas aquí? ¡Ya casi termino esto! ¡Gracias, Lana! 55 más 78 dividido por X es... ¿Realmente hay que azotar la puerta? ¡Lana! No te alteres. Ella terminará pronto. ¿Quieres ver la manualidad que hago? No. ¡Sigue trabajando duro! Es un milagro que consiga hacer algo. ¿Y toda esta basura? Ella no tiene respeto por mi espacio. ¡Espera! Estos globos... Creo que una pequeña broma está a la vista. Llena un globo con agua. Después toma un clip. Y ábrelo así. Ponlo contra la punta de un lápiz. Luego asegúralo con cinta adhesiva. ¡Perfecto! Ahora, usando una silla... ...pega el globo de agua sobre la puerta. Usa cinta de alta resistencia aquí. Una vez que esté bien y apretado... ...abre la puerta, pero solo un poco. Después, toma el lápiz que tenías... ...y pégalo en la parte superior de la puerta. El clip debe apuntar al globo. ¡Cierra la puerta ahora! ¡Esto será épico! ¡Me pondré en posición! Actúa normal. ¡Ya viene! ¡Ah! ¡Quería decirte! ¿Qué ocurrió? ¡Hidimos en el blanco! ¡A correr! ¡Algunos se asustan más fácilmente que otros! Pero... ¡Dios mío! ¡Los asesinos están ahí! No es real, Lana. Pero... ¡Estoy tan asustada! Esa película fue un combustible para pesadillas. Espero dormir un poco. Nada como una cama cálida y segura. Pero solo un sonido y... Esa seguridad se va de inmediato. ¿Qué fue eso? ¡Escoba estúpida! Quizás podríamos divertirnos un poco. Kevin cree que es muy valiente, ¿no? Vamos a probarlo, ¿de acuerdo? Esta broma será épica. ¡Oye, Kevin! ¡Ayúdame! ¿Lana? Estoy viendo una película. Bien, ya voy. ¡Lana, estás poseída por un demonio maligno. ¡Oh, Dios! ¡Tu cuerpo! ¡Kevin! ¡Ayúdame! ¡Lana, estoy asustado! ¡Kevin! ¡Me convertí en una escoba! ¡Tu cara! ¡Esa fue la broma más cruel de la historia! ¡Me vengaré! Después de cambiar mis pantalones. ¿Qué es esto? ¿Todavía no he limpiado los platos? No, nada aquí fue limpiado. ¿Es en serio? ¡Vamos! ¡Son las cuatro de la tarde! Me haré cargo con mis propias manos. Esto le dará una lección. Para esta broma, solo vas a usar cinta. Dóblala por encima y por debajo para que se pegue al suelo. Recuerda al otro extremo. Haz cuatro o cinco filas. Cuida que estén sujetas al suelo. Ahora, despertar a la víctima. Pensándolo bien. ¡Muy bien, Kevin! ¡No, espera! ¡Esto está mejor! ¡No puedo mover mis pies! ¡Tú! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Eso tuvo que doler! ¡Limpiando tu canto! Limpiando un poco, Kevin. ¡Y practicando tu canto, al parecer! Cielos, es tan vergonzoso. ¿Kevin, puedes cerrar el pico? Bueno, esto sí que es aburrido. ¡Listo! Esto ya estaba sucio. Ahora los platos. ¡Cuidado! ¡Que DJ Kevin llegó! ¡Wow! Esa fantasía es demasiado salvaje para mí. Esto debería hacerlo callar. ¡Oye, tú! ¡Wow! ¿Qué? Solo quería silencio. Ya me los quité, ¿ves? Solo quería divertirme el día de la limpieza. Solo un pequeño toque aquí. Y tal vez una pincelada por acá. Damas y caballeros. ¡He curado el resfriado común! ¡Ups! ¿Qué? ¿Siempre puedes pintar otro? ¡Ah, qué tonto! Desearía tener una de sus pinturas para arruinarla. Pero esta tinta que desaparece, ¿servirá? Está bien, hombre. Te perdono. Oye, ¿qué hiciste? ¡Vuelve aquí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ajá! ¡No es permanente! ¡Ajá! ¡No es permanente! ¡Ya voy! ¡Wow! ¿Ella está aquí para verme? ¡Oh, no! ¡Ella no puede ver esta pocilga! Una limpieza rápida debería ser suficiente. ¡Aquí vamos! ¡Uf! 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 ¿Ese soy yo? Sabía que debía ducharme. Pero, ¿por qué hacer eso? Cuando puedo cambiarme de ropa... ...y ponerme colonia. ¡Muy bien, hombre! ¡Sé genial! ¿Hola? ¿Qué? ¿En serio, Adam? ¡Ay! Encontraré el amor algún día. ¡Sé genial! Están negros ¡Sé genial!